Pilar Gasca arremete contra Brunella Horna, debería cuidar a quien le escribe su esposo. Pilar Gasca encendió la polémica luego de que le enviara un mensaje a Brunella Horna en sus redes sociales para decirle que se fije a quien le escribe su esposo Richard Acuña. A través de sus historias de Instagram, la expareja de Edwin Sierra defendió a Yolanda Medina, quien se presentó esta mañana en América Hoy para revelar que siempre supo del romance clandestino de Pamela Franco y Cristian Cueva. Te amo, Yola. Y Brunella debería de cuidar más bien a quien le escribe su esposo en vez de estar haciéndose la calzón con bobos y ofendida, escribió Pilar en un video donde se luce con Medina. Gasca se habría molestado con Brunella luego de que ésta cuestionara a Yolanda por haber tildado de esquizofrénica a Pamela López, aún esposa de Cueva, cuando sabía de la relación que el futbolista mantenía con Franco. Yolanda, perdóname, tú has sido una mujer sufrida y te entiendo porque todas hemos sufrido. No, estamos pasando por algún cuerno. Definitivamente, si tú sabías de esta relación de años de Pamela y Cristian Cueva, ¿por qué esta tildad esquizofrénica a Pamela López? No, 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 a ver, a ver. ¿Por qué te alteraste? Sí, a ver la tildad se me dio una pregunta como si estuviera loca Pamela López.